Continuamos con más información. Nuestro compañero Isaac Flores, corresponsal de NMAS, nos actualiza cómo amanecen este día después de 48 horas más menos del paso de Otis. Isaac, muy buenos días. Te escuchamos adelante. ¿Qué tal, Ana? Buen día. Bueno, amanecemos todavía con mucha incertidumbre, con mucho miedo en las calles. No se sabe la cifra oficial, por ejemplo, de muertos, de heridos, porque los servicios continúan colapsados. Si bien la telefonía da pequeños destellos, hay ciertos lugares donde de pronto tienes un par de minutos señal, después se vuelve a ir. La electricidad continúa sin restablecerse, al igual que el Internet, y esto implica que no hay combustible. Se ha comenzado ya con el huachicoleo de algunas estaciones y, bueno, la emergencia continúa en todo el puerto de Acapulco. Nos comentaban las autoridades que no han podido llegar a las comunidades más alejadas porque están anegadas. Por ejemplo, la zona oriente del puerto está totalmente bajo el aguazón, cerca de 70 mil u 80 mil viviendas las que están prácticamente anegadas en la zona de Llano Largo, en la zona de Trespalos, de Tuncingo, que son áreas que ya habían sido castigadas con anterioridad hace 10 años con Ingrid y Manuel. Y, bueno, también los daños se extienden en general, Ana, a todo Acapulco. Pues, sin duda, ahí está una noche más, Isaac, y nosotros nos quedamos al pendiente para que nos vayas actualizando lo que ocurre a lo largo de este día. Gracias por tu reporte. El Papa Francisco expresó su profunda pena por las víctimas y damnificados de este huracán Otis en Acapulco. Esto lo hizo en un telegrama enviado al arzobispo de Acapulco, Leopoldo González, por su secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin. En el documento agrega que el Papa desea hacer llegar su sentido pésame a los familiares de los muertos. Gracias por ver el video.